El ministerio éxodos presenta su programa quitando los tropiezos de mi pueblo. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, quitando los tropiezos de mi pueblo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Su memoria pereció con ella, pero Jehová permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el pobre en el día de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. Cantad a Jehová, que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, y en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seón, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino solamente hombres. Palabra del Señor Pueblo en el libro de Salmos capítulo 9 La grandeza del Señor, que vive y reina para siempre. Él es digno de toda alabanza, toda adoración, por todos los siglos, y no hay nadie más que Él. Él es el único Dios. Por eso pueblo, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras está cercano. Te preguntarás, ¿por qué siempre repito esa frase? Es lo que se necesita hacer. Lo que se necesita hacer es buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Porque vienen días en los cuales ya no va a estar. Hoy sí está, pero vienen días como los cuales te digo, ¿quién sabe? No va a estar. La Biblia enseña que vienen días en los cuales habrá hambre, y no de comida, sino hambre de la palabra. Lo van a buscar, pero no lo van a hallar. Por eso te digo esto. Busca al Señor. En el libro de Isaías capítulo 18, versículo 5. Vamos a continuar con las palabras que te hemos estado hablando, entendiendo el camino de la perfección. Como si has estado siguiendo las predicaciones, me imagino que te habrás dado cuenta que la perfección abarca completamente la forma de vivir cristiana, de un hijo de Dios. Y esto es verdaderamente de las cosas que yo te hablo, o sea, con el propósito de que verdaderamente se entiendan, se practiquen, se pongan por obra, se vivan más que nada. Me he estado dando cuenta a través de mi propia forma de vivir en el Señor, a través de ir buscando, cuando hablo mi propia forma me refiero a mi seguimiento con el Señor. Lo maravilloso que es verdaderamente seguir a Dios. O sea, y no estoy diciéndolo solamente de labios. Porque lo es, realmente es un placer, es un deleite seguirlo. No hay realmente nada en esta tierra que se compare a Dios. La paz, el gozo que te da, todos los frutos del Espíritu de Dios operando y viviendo en tu propia vida. Es ahora sí que es indescriptible, no se puede describir. Por eso, a Dios no se le alcanza a conocer a través de las predicaciones. A Dios se le conoce a través de vivirlo. Yo te recomiendo esto. Te recomiendo mucho vivir a Dios. Porque desafortunadamente el pueblo moderno cristiano conoce de Dios, pero solamente de lo que ha leído de la palabra. Pero no experimenta vivir a Dios. Las cosas que al hombre le gusta experimentar de Dios es ni más ni menos que los milagros, los prodigios y ese tipo de cosas. Lo que a los hombres les gusta experimentar de Dios. Pero se han olvidado completamente de Dios mismo. El mirar los milagros y esas cosas que el Señor hace son solamente muestras de su poder. Pero estoy hablando de la misma naturaleza de a Dios como por ejemplo el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas son mucho más grandes que los poderes o las poderes o los los puedo decirlo para que no se malinterprete que el poder que se manifiesta simplemente para el beneficio de las personas. Me entiendes es es mucho más grande el amor de Dios que y esto es es debería de ser más buscado el amor de Dios que el poder de Dios. Y en desafortunadamente el pueblo en esta tierra estos últimos días lo que busca es el poder de Dios. Todo el tiempo están buscando las manifestaciones del poder de Dios y las buscan y las buscan porque consideran que una vez agarradas pues es que Dios está en medio de ellos. Pero te voy a decir una cosa. Dios es amor y si hay amor en medio de ustedes, Dios está allí. Si no hay amor en medio del pueblo de Dios, Dios no está ahí. Si hay pleitos y contiendas, ni te alabes ni te es diciendo que Jehová está entre nosotros porque Dios lógico no habita entre la peleadera. Entiendes como te digo, por esto es importante pueblo, es muy importante como te estaba hablando ayer en la forma en la que el Señor Jesucristo se refería a su paloma, una paloma perfecta de él, como le dice, más es una paloma mía, la perfecta mía. O sea, como te había hablado también, paloma mía, la forma que el Señor se expresaba o se expresa de su iglesia, por decirlo así, porque hay una iglesia de Cristo. Hay dos iglesias en esta tierra, una mala y la iglesia del Señor. Pero ya te hablaré en su debido tiempo de esas cosas. Hoy vamos a continuar con el asunto de la perfección, porque es importante esto, pueblo. Imagínate cómo vas a entrar pues al reino de los cielos. Vamos a darle para el libro de Isaías, capítulo 18, versículo 5, para ir mirando lo que realmente aquí enseña. Vamos a ir mirando todo esto poco a poquito, versículo por versículo, para que así de esa forma no haya malas interpretaciones, ni pensamientos, ni nada. Como te he dicho antes, yo no vengo a hablarte de las cosas que yo pienso que son realidad, las cosas que yo creo. Yo vengo a hablarte de lo que está escrito y lo que está escrito, escrito está. Ya sea que se obedezca, no se obedezca, eso ya no es asunto de ahora sí que mío, sino asunto de cada uno de aquellos que realmente quiere seguir al Señor. ¿Me entienden? Porque cada quien es responsabilidad de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Cada quien tiene su propia responsabilidad. Y si tú tienes una Biblia, mira, te voy a decir algo, un consejo. Si tú tienes una Biblia en tu casa, en tus manos, o tienes la costumbre de leer la Biblia y te están engañando, tú no vas a poder decir al Señor no sabía. ¿Por qué? Porque tienes una Biblia en tus manos. Cuando tú tienes una Biblia en las manos, tienes la palabra pura y completa de Dios. Si no la estudias, es porque realmente no quieres aprenderla. Y si te engañan por falta de estar alerta, eso ya es otro asunto también. En el libro de Isaías, capítulo 18, versículo 5, dice, Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Ok, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Otra vez, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Qué está hablando de aquí? Una de las cosas que el pueblo siempre ha malinterpretado es la interpretación de la venida del Señor Jesucristo. Siempre dicen que se van y que se van con Cristo. Ahora fíjate los que se van con Cristo de acuerdo con este versículo, porque está hablando de la siega final. Versículo 4 te lo voy a leer. Porque Jehová me dijo así, mira, me estaré quieto y los miraré desde mi morada como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Ok, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. El Señor mismo va a cortar las ramas, va a podar los árboles. Él lo va a hacer, pero estamos hablando cuando el fruto sea perfecto. O sea, hay que entender estas cosas de lo que Dios está enseñando en este versículo, más que nada. Antes de la siega, por decir así, antes de que todo esto se acabe, antes de la cosecha final, el fruto tiene que estar perfecto. Si me entiendes, porque el hombre en estos días simplemente está pensando, tú estás esperando irte con Cristo que porque ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Yo te voy a decir una cosa, has estado creyendo palabras de mentira. ¿Por qué digo esto? Si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón y después de haber aceptado a Jesucristo en tu corazón, tú sigues quebrantando los mandamientos de Dios, tú no aceptaste a Jesucristo en tu corazón. No te engañes ni pretendas realmente que has aceptado a Cristo en tu corazón. Porque ¿cómo puedes aceptar a Cristo en tu corazón y luego seguir tragándote la iniquidad? O sea, no puedes, porque tu corazón, si Cristo estuviese realmente en tu corazón, de tu corazón únicamente fluiría lo bueno, lo santo, lo agradable. Porque si Cristo está en el corazón de una persona, lógico que las cosas buenas iguales a las de Cristo van a fluir del corazón de esta persona. O sea, yo te digo estas cosas para que entiendas y para que te des cuenta cómo está la situación y no estés pensando que tú realmente vas camino al cielo cuando tus caminos son caminos de muerte. Yo sé que tus predicadores te dicen que tú vas camino al cielo y te han dicho y estas cosas que estoy diciendo no te agradan, no te gustan, porque tú también firmemente crees que vas camino al cielo. Pero dime, ¿cómo es que vas camino al cielo? ¿Cómo es que Jesucristo está en tu corazón cuando todavía quebrantas los mandamientos de Dios? ¿Cuándo sale odio? ¿Cuándo sale rencor? ¿Cuándo sale contiendas de tu corazón? ¿Cómo es que Cristo está allí? Yo quiero que me expliques estas cosas, ¿me entiendes? Porque realmente en mi mente no caben, en la Biblia claramente dice que no puedes salir agua amarga y agua dulce de un mismo pozo, de un mismo manantial. O sea, no hay que hacerla de emoción ni tampoco pretender engañarnos a nosotros mismos. Hay que poner las cartas sobre la mesa y hay que mirar las cosas como son. Porque el diablo ha andado engañando a mucha gente todos estos días a través de predicadores, desafortunadamente. ¿Me entiendes? Los ha engañado y ha estado engañando a bastante gente. Y eso es gentío la que desafortunadamente se está perdiendo. Hay montones. A mí me impactó el asunto, no sé si recuerdas cuando escuchaste el testimonio de este predicador que el Señor le dijo, dice, mira, en la tierra van a ser un velorio muy bonito para ti porque te aman y van a decir que estás en el cielo, pero tú vas a estar en el infierno. Imagínate, no es eso lo que los hombres hacen cuando un cristiano se muere. Todo el tiempo dicen, no, este cristiano se fue con el Señor, se fue para el cielo porque era cristiano, pero era un cristiano que estaba quebrantando los mandamientos de Dios. O sea, todo hombre piensa que cuando mueren se va para el cielo en su mayoría. Cuando acaba de morir este boxeador famoso, toda la gente está diciendo que Dios necesitaba un ángel arriba para llevárselo. Que así, hasta de blanco lo vistieron, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Me entiendes? Las cosas, el hombre piensa que va para el cielo, pero no se aparta de lo malo, así no, no. Otra vez, porque el versículo, Isaías 18, versículo 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Antes de que todo esto se acabe, el fruto tiene que estar perfecto. ¿Me entiendes? Y ahora, yo no estoy diciendo que hasta que todo hombre sea perfeccionado, entonces va a venir el Señor. No, el Señor Jesucristo va a venir en el tiempo que Él ya tiene señalado por el Padre para venir. El problema es que el fruto de estos días no se está perfeccionando, no está preparándose para la venida de Cristo. Todo mundo dice que ya viene, ya unos dicen más, tienen el valor de decir, ven Señor Jesús. Pero está escrito en la misma Biblia, ¿para qué quieres que venga? Hay de aquellos que esperan el día de Jehová, es un día terrible. Es un día de sombras, de tinieblas y no de luz. O sea, es un día muy malo en realidad para los hombres, un día de destrucción y quebranto. Pueblo, hay que prepararse. ¿Cómo te estás preparando para Cristo? ¿Y yendo a una congregación todos los días que tienen servicio? ¿Quebrantas mandamientos de Dios? Te pregunto, ¿sí o no? Si sí, ¿por qué? Y si no, qué bueno. O sea, el plan de todas estas cosas es que verdaderamente, verdaderamente, aprendas a vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios. Que no simplemente estés caminando por esta tierra, engañándote y creyendo palabras de mentira, que porque te dijeron o la Biblia dice que eres hijo de Dios, o que porque simplemente hiciste la oración de fe y ahora recibiste a Jesucristo en tu corazón y eres salvo, pero no estás caminando como una persona salva. O sea, ¿sabes de qué te salva el Señor? Del pecado. Pero si hay pecado en ti, ¿cómo te salva? ¿Cómo es que realmente eres salvo? O sea, si tú tienes pecado en ti, ¿cómo es que eres salvo todavía? En la Biblia te leí, y está escrito en el libro de Proverbios, su deseo busca el que se desvía. Déjame, te lo busco aquí. Parece que es Proverbios 18, versículo 1. Para que mires verdaderamente, porque el hombre tiene la tendencia, de decir, no, pues es que yo no quiero pecar, es que peco sin querer, es que no era mi intención, es que mi corazón no estaba allí, es que pura excusa para quebrantar mandamientos. Y mientras el hombre se justifica y se excusa a sí mismo para seguir quebrantando mandamientos, con todo y eso, como ya se justificó, piensa que es exento de lo mismo. Ahora fíjate la Biblia de lo que dice, Otra vez, Proverbios 18, 1. Su deseo busca el que se desvía. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, su deseo busca el que se desvía. ¿Qué anda buscando el que se desvía del camino? A ver, ¿qué andas buscando tú cuando te desvías del camino? Tu propio deseo. Así que ya bájale con tus excusas. Ya no quiero escuchar excusas. Ya estoy cansado de estar escuchando excusas cristianas modernas de que soy carne, de que no soy perfecto, de que no puedo dejar de pecar, de que mientras esté en la tierra voy a pecar. Ya basta de tantas excusas. El que quiera seguir a Dios que lo siga. Y si no lo quieres seguir a Dios, ya apártate. Pero deja de estar pretendiendo caminar en el camino y usando excusas simplemente ensuciando y torciendo el camino más. Y el nombre de Dios siendo blasfemado por tu culpa. Eso es realmente, el Señor está cansado de tanto excusa, de tanta gente que pretende y dice estar siguiendo a Dios, pero que en su corazón no lo quiere seguir. Que es puro cuento nada más. La Biblia claramente, yo te voy a hacer una cosa para poner las cosas bien claro. Todo aquel que no está dispuesto a apartarse del pecado, que no cree que pueda vivir sin pecado en la tierra, este no está buscando seguir a Dios. Este está buscando seguir su propio deseo. Aquel hombre que no esté dispuesto a renunciar al pecado en esta tierra, no está dispuesto a seguir a Cristo. Así que no importa que estés en una congregación, no importa que estés donde estés, no importa que te digas a ti mismo cristiano, cada persona en esta tierra peca únicamente porque es su propio deseo. Y la Biblia enseña que nadie, nadie, nadie te forza, sino al contrario. Ahí dice, Proverbios 18.1, su deseo busca el que se desvía. Así tan sencillo como eso. Cada vez que tú te desvías a pecar, es porque tú quieres caer en adulterio, tú quisiste. No andes diciendo, mi mujer, la mujer de fulano, no andes diciendo, no, que las mujeres se visten así. Las mujeres pueden andar encueradas, si así lo desean, ellas van a dar cuentas. Pero tú, es tu responsabilidad no dejarte llevar por la codicia. ¿Me entiendes? ¿Entiendes cómo te digo? Estamos hablando de un corazón puro, no una religiosidad aparente, de aparente santidad, pero negando el poder de la misma santidad. Pueblo, necesitas despertar porque el diablo te está llevando como un perro en el hocico. Así, te está arrastrando al infierno y tú no te das cuenta. No quieres despertar. El pecado te ha estado llevando y llevando poco a poco más y más hundiéndote en la podredumbre. Al mismo pueblo de Dios, los cuales dicen seguir a Cristo y a los cuales se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, pero que desafortunadamente se han convertido en hijos rebeldes. Ahí enseña claramente. ¿Te gusta la mentira? ¿Hay mentiras? ¿Hay pleitos? Es por el mismo deseo. Por el mismo deseo. El deseo del hombre es el que lo lleva a quebrantar los mandamientos. Así que ya no, no más excusas, por favor. Si te gusta tragarte el pecado, al menos sé suficiente macho para decir sí me lo quise tragar, pero no andes acá escondiendo la cara y queriendo pretender ser una buena persona cuando sabes bien que te lo tragas por tu propio deseo. A mí eso es demasiada hipocresía para andar jugando de esa forma. Yo te he dicho antes, este evangelio es sencillo, es fácil de caminar, es delicado también, requiere todo el corazón, toda la mente, toda el alma, todas las fuerzas. Tú no puedes estar jugando al cristiano en este asunto, te hace mal a ti mismo, a ti te hace mal, tú eres el afectado, tú eres el que va a pagar las consecuencias de ellos y tú no te arrepientes, cambias tu forma de caminar. O sea, ¿quién más? Este camino tiene que ver con la perfección. ¿Por qué? Porque en estos días como la perfección no se busca y tienen la excusota bien grande de, no, pues que nadie es perfecto. ¿Sabes por qué razón nadie es perfecto realmente? Porque ninguno tiene ese deseo. Porque no existe el deseo de los hombres en estos días buscar la perfección. Porque el único deseo que existe en el corazón de los hombres es hacer iniquidad en estos tiempos, desafortunadamente. Y esto no excluye a los cristianos. Allí es donde está la mera mata de iniquidad. Porque adentro del cristianismo moderno es donde se hacen las peores abominaciones que aún en el mismo mundo se están haciendo. Ni aún en el mismo mundo. En estos días encuentro más recato y más moralidad en el mismo mundo que en el pueblo cristiano moderno. Eso es realmente doloroso. Realmente es doloroso. Eso para mí no es ningún tipo de orgullo decir que el pueblo moderno, el que se llama cristiano moderno, está tan sucio así. Es una vergüenza decirlo porque desafortunadamente yo también vivo en esta tierra y para todo el pueblo en general, para todo el mundo, yo también soy del mismo paquete. ¿Me entiendes? Porque si me miran que sigo a Dios, no, ahí va un hipócrita más. Así sin siquiera conocerme, sin nada de volada, tal, tal título. ¿Por qué? Porque ya está así de impregnada la tierra ahorita con todas las cochinadas que los cristianos modernos están haciendo. Es más, el mundo ya no quiere ni quiere saber nada de Dios a causa de los cristianos modernos en estos días. No, luego dicen para ser un cristiano como ese, ¿para qué? O para ser un cristiano como no, ve para allá, no es lo único, quieren estarte robando. O sea, puro mal testimonio es lo que existe realmente en estos días de lo que es el evangelio de Dios. O sea, realmente es triste. Pero pues todas estas cosas tienen que pasar. ¿Me entiendes? Así está escrito que tenían que pasar y pues así, así han estado pasando. Y van a seguir pasando hasta que se cumpla cada una de ellas al pie de la letra. Porque realmente tienen que pasar. Pero quiero que sepan, no quiero que te vayas este día sin saber. Como yo te he dicho antes, tú no eres esclavo del pecado, no tienes que pecar. Si pecas, no pecas porque eres débil, pecas porque quieres pecar. La Biblia enseña que si tú pecas, estás buscando tu deseo. So sabe hoy, que cuando peques, no es que tú tienes que, no, lo haces por tu propio deseo. Cada persona que quebrante o que peque en cualquier forma, peca porque quiere. Así que cuando mires a un cristiano pecar, sabe que no está siendo débil. Se está tragando el pecado por su propio deseo, punto. Hay que poner las cartas en la mesa para que se sepa verdaderamente lo que se va a hacer. Así para que de esa forma no se agarre a ninguno por sorpresa y le digan y ni anden diciendo yo no sabía. No, si sabes, si la Biblia enseña que el hombre peca solamente por su deseo, así es. ¿Qué es desviarse? Salirse del camino. Ok. Dios te dijo, no te apartes del camino ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si Dios te dijo, no te apartes del camino ni a la derecha ni a la izquierda, ¿por qué te apartas? ¿Por qué el Señor te dijo, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda? bueno el señor te dijo que no te apartaras de su camino ni la derecha ni la izquierda porque él sabe que a la derecha y a la izquierda están todas las atracciones del diablo las cuales hacen que los hombres se desvíen en el camino el camino está limpio y está recto pero afuera del camino está todos los deleites de la carne y el hombre no puede tragárselo si se mantiene en el camino tiene que salirse del camino para podérselos comer el otro día estaba manejando en una carretera hacia el norte en la interestatal y tenía sed pero también tenía prisa entonces para yo tomar agua tenía que salirme del camino y pararme en una gasolinera pero como no me quería parar porque quería perder iba a perder tiempo al hacerlo no iba a ser mucho como quiera pero no quería hacerlo entonces tenía tendría que salirme si quisiera tenía una opción o me aguanto la sed o me paro y me tomo me compro un agua bueno con todo y eso me la aguanté pero eso fue un asunto después así el señor me enseñó de esa de esa fotografía por decirlo así de esa situación me enseñó que en el mundo en el camino de dios así es tú vas manejando y afuera están todas las atracciones yo manejando por el 35 norte y estaba mirando afuera los letreros restaurantes hoteles todas las cosas que estaban en venta por afuera mientras iba pasando encontraba ocasiones diferentes eran diferentes mientras iba creciendo a veces las mismas a larga distancia con todo y eso todas estaban afuera del camino ni una sola estaba en el camino todas estaban afuera y es exactamente así como la vida cristiana es en el camino no hay distracciones las distracciones están a un lado del camino en el camino afuera del camino están todos los placeres de la carne y es por eso que los hombres se desvían por lo tanto el que se desvía es por su propio deseo no hay nadie en la tierra si el señor nos dio a nosotros un espíritu de poder de amor y dominio propio así que nadie es hace algo sin que sin que sea su deseo me entiendes nadie hace nada sin que sea su deseo cualquier cosa que el hombre hace lo hace por su deseo ya sea si lo van a seducir ok pero si una persona seducida no va a ser inocente porque de una forma u otra en un momento dado después de tanta insistencia dice que sí en el caso de eva fue seducida a comerse la fruta pero fue culpable como quiera porque ella sabía que no tenía que comérsela así también tú siempre sabes pueblo pon las cartas en la mesa y entiende bien esto tú siempre sabes cuando es pecado no la hagas de emoción ni pretendas hacer tu carita de hipócrita bien santa tú sabes bien lo que te estoy hablando que cuando tienes el pecado enfrente de ti tú sabes que es pecado el señor te lo redarguye el señor te deja saber que es pecado pero sabes que haces a causa de tu propio deseo y pretendes no escuchar la voz no hay nadie allí quien no escucho y renuncias y rechazas a la voz con tal de tragar el pecado quieres pretender que no lo ves quieres que pretender que no sabes que es pecado con la intención de tragártelo cuando sabes bien y Dios sabe bien también que si realmente sabes que es pecado y que sabes que no tienes que tragártelo pero como te estás muriendo de ganas por tragártelo rechazas la voz y te lo tragas y ya después pretendes ay perdóname señor fui débil ya basta de tanta hipocresía amén si hubiera sido débil hubiera sido diferente pero tú siempre sabes lo que haces es la excusa que tienen los hombres en la excusa que tienen los hombres en frente de Dios perdóname señor fui débil fui débil no 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 me di cuenta o sea a quién quieres engañarme en la neta al a que oba de los ejércitos al todo poderoso al que hizo los cielos y la tierra al que escudriña la mente y las intenciones del corazón a él quieres engañar en pocas palabras te quieres pasar de vivo con dios no pueblo ya despierta te van a agarrar en curva si no entiendes te quieres pasar de vivo con el mero mero no pueblo así no es aquí el 28 12 hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de tiro y dile así ha dicho jehová el señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura 28 15 perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad es aquí el 28 12 y 15 está hablando más y más que de quién que del mismo enemigo el tiro el tiro el rey de tiro ese es el malo era perfecto pero rechazó esa perfección acabado de hermosura también la resechó era limpio y sin mancha hasta que se encontró en él iniquidad y que le causó expulsado del cielo ahora este mismo de malo el diablo la serpiente antigua satanás sabiendo la posición que tenía antes y conociendo a dios como dios es se ha encargado de educar a los hombres a que no crean en la perfección cuando éste fue expulsado por no ser perfecto se ha encargado de enseñarles a los hombres mentiras dogmas tradiciones doctrinas erróneas de hombres que los hace les enseñan a creer que pueden ir al cielo llenos de iniquidad cuando en él se encontró un poco de maldad fue expulsado del reino de los cielos este fue expulsado donde todo aquel que no busca perfección ya sabes dónde tiene la raíz todo aquel que rechaza la perfección ya sabes dónde tiene la raíz me entiendes yo te digo pueblo estas cosas no te las estoy inventando están escritas y tenemos que vivir por los estándares de dios los hombres a causa de la forma pecaminosa de vivir han bajado los estándares del señor han aceptado el pecado en sus vidas para simplemente para mal propio de cada uno de ellos cada persona que acepte y tolere el pecado en su vida el pecado que toleró lo va a matar la dádiva del pecado es muerte y el alma que pecare esa alma morirá cada alma que peque esa morirá de acuerdo con la palabra de dios me entiendes pueblo ese está escrito y escrito se queda es la forma en la cual el señor constituyó que tenían que pasar estas cosas y tienen que pasar el diablo es el único que no es perfecto y que no busca la perfección y se ha encargado de meterle de meterles esta mentalidad pusilánime a los hombres de que no hay nadie perfecto tal vez no lo haiga tal vez tengan razón porque todo mundo busca hacerlo malo en estos días y la iglesia moderna supuestamente y la iglesia de dios lo que llaman en esta tierra la iglesia de dios la cual tenía que ser ejemplo de santidad perfección y hermosura está tan involucrada en todas las paganerías y prostituciones de esta tierra que es realmente abominable a mí está tan impregnada de suciedad impregnada con dogmas doctrinas credos tradiciones de hombres religiones orientales o sea está llena de paganerías y todo y esto dicen que van camino al cielo o sea es realmente sorprendente yo me quedo yo me quedo con el ojo cuadrado cuando el señor me enseña la biblia yo yo leo la biblia fíjate así te voy a enseñar cómo es que yo miro las cosas desde acá yo leo la biblia y luego miro el mundo o sea miro como el mundo yo no ando en ninguna iglesia simplemente miro la situación como en una pantalla así leo y comparo lo que la biblia me enseña es una forma de santidad y lo que miro en el mundo es otra forma cochina de vivir y estos mismos dicen que siguen a dios y yo me quedo así como wow que y andan con la biblia bajo el brazo y andan mencionando el nombre del señor y se bendicen dios te bendiga hermano y todo y eso y se tragan y se pelean entre sí o sea es cuando lo miro digo señor que vamos a hacer en este asunto la neta muchas veces he pensado dejar de predicar sabes que ya basta tipo jonás no a veces entiendo a jonás así pero la misericordia de dios es tan grande me dijo un día cuando yo estaba platicando con él cuando miraba que cuando estaba mirando y la dureza del corazón de los hombres que escuchan la palabra y no hacen caso siguen como que no escucharon nada y me dijo dice si predicándoles no se arrepienten ahora imagínate si no les predico digo si señor tienes razón si predicándoles no se arrepienten ahora sin predicaciones wow este mundo se pondría pies para arriba tan rápido como agua hirviendo la neta o sea es una como la leche cuando se calienta y se hierve y sube así subiría la iniquidad y así está subiendo de este pueblo pero pueblo te voy a decir una cosa está escrito que un pueblo sin profecía se pierde y no estoy hablando únicamente de profecía como estás acostumbrado la palabra profética es la biblia cuando te dice arrepiéntete ve a la biblia estudia los profetas y vas a mirar como estos hombres vas a mirar como estos hombres verdaderamente se pasaban instruyendo redargullendo al pueblo exhortándolo a todo tiempo que se arrepintieran de sus malos caminos con todo y eso nunca lo hacían apenas estaba leyendo al otro día el libro de jeremías parece que es sin 44 o 42 algo así donde este pueblo a el pueblo moderno deja ver si lo miro aquí una vez para leertelo para que mires lo que lo que está pasando como es que venía vinieron a preguntarle al profeta que le esté que simplemente les le todo lo que a lo mandaron a preguntarle al profeta que le preguntara a dios que que querían que hiciera perdón a ver creo que si era este si en el jeremías 42 te lo voy a leer así me queda un poco de tiempo dice vinieron todos los oficiales de guerra a hijo natán hijo de careas a jesanías hijo de osaías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a jehová tu dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus como nos ven tus ojos para que jehová tu dios nos enseñe el camino que debemos donde por donde vayamos y lo que debemos hacer el profeta jeremías les dijo he oído y aquí que voy a orar a jehová vuestro dios pues habéis dicho como habéis dicho y todo lo que jehová os respondiera os lo enseñaré no reservaré palabra y ellos dijeron a jeremías jehová sea entre vosotros y entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual jehová tu dios te enviaré nosotros sea bueno o sea malo a la voz de jehová nuestro dios el cual te enviamos obedeceremos para que obedeciendo la voz de jehová nuestro dios nos vaya bien aconteció que al cabo de diez días vino palabra de jehová jeremías y llamó a joan hijo de carea y a todos los oficiales de la de la gente de guerra con la que estaban y estando el pueblo desde el menor hasta el mayor y les dijo así ha dicho jehová dios israel al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia si os quedaréis quietos en esta tierra os edificaré y no os destruiré os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho no temáis de la presencia del rey de babilonia del cual tenéis temor no temáis de su presencia ha dicho jehová porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano y tendré de vosotros misericordia y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra más si dijeres no moraremos en esta tierra no obedeciendo así la voz de jehová vuestro dios diciendo no sino que entraremos a la tierra de egipto en la cual no veremos guerra ni oiremos sonido de trompeta ni padeceremos hambre y allá moraremos ahora por eso oíd la palabra de jehová remanente de judá así ha dicho jehová de los ejércitos dios israel si vosotros volvieres vuestros rostros para entrar en egipto y entrares para morar allá sucederá que la espada que teméis os alcanzará allá allí en la tierra de egipto y el hambre que de que tenéis temor allá en egipto os perseguirá y allí moriréis todos los hombres volvieron sus rostros para entrar en egipto para morar allí y morirán a espada de hambre y de pestilencia no habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape del mal que traeré yo sobre ellos ahora aconteció en el versículo 43 cuando acabó jeremías de hablar dijo a sarías hijo de osaías y jonatán hijo de carea y todos los varones de guerra dice mentira dices no te ha enviado jehová nuestro dios para decir no vayáis a egipto para morar allí sino que baruc baruc hijo de nerías te incita contra nosotros para que entremos para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a babilonia y no obedeció pues jonatán y de carea y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de jehová para quedarse en la tierra de judá como te estaba diciendo pueblo así está la situación ahora el pueblo de dios le gusta pretender consultar a dios pero cuando dios les habla no hacen caso porque el asunto de consultar a dios o preguntarle a dios es un asunto como muy religioso como muy santo así como muy espiritual para los hombres pero cuando dios te habla no quieres hacer caso una de las cosas que dios me ha enseñado es que el pueblo de dios se está regresando a egipto y lo curioso es que se está regresando a egipto en las mismas iglesias se quedaron en las iglesias se quedaron en las congregaciones pero han metido a egipto allí y regresaron a egipto en todas sus prácticas paganas no han dejado la iniquidad y siguen cada vez hundiéndose más y más una cosa que me enseñó el señor es que han abandonado la tierra prometida desprecias la tierra prometida de dios por regresar a las antiguas mañas que tenías cuando dios te sacó de lodo cenagoso las mismas mañas se está regresando la misma forma de vivir antes de cristo pero ahora en una congregación o una que se llama iglesia más o menos así ese es el problema pueblo te está regresando para egipto poco a poco porque por temor al diablo y por el hambre por temor al diablo los cristianos modernos son personas temerosas del diablo una más les mencionas el diablo se les ponen los peros de punta o sea el señor puso al diablo bajo tus pies cuando vas a entender eso dios no quiere que te vayas a egipto porque si te vas a egipto vas a morir o ya vas a morir que te quede bien claro y cómo se regresa a egipto has estado regresando a egipto poco a poco a través de poquita paganería poquita paganería poquita paganería se ha metido en ti tu masa se ha leudado y tu masa está bien leudada tus oídos han sido tapados tus ojos están siendo cerrados y no ves por dónde vas y piensas que estás en el camino recto porque estás dentro de una congregación que para presuntamente es cristiana cuando lo único que tiene es el nombre pueblo despierta en los caminos que lleva son caminos de muerte se usa mucho el querer consultar a dios pero no se le hace caso a dios cuando dice la razón porque dios no habla conforme los deseos de los hombres en yo me he encontrado gente en estos días que les profetizan sus de acuerdo con sus deseos y ya dicen que es dios hablando me entiendes no dios no habla conforme los deseos de los hombres dios habla lo que él tiene que hablar y el hombre tiene que formarse a la palabra de dios la palabra de dios no la no la juega el hombre y la cuida a su propio gusto la palabra de dios es permanece para siempre y estas son las razones realmente esto está pasando en estos días el pueblo de dios está regresando a egipto hay mucho pueblo que está regresándose se está cumpliendo la palabra que dijo que está escrita en la biblia en aquellos días el amor de muchos se enfriará y a cómo se está enfriando si lo curioso es que están bien fríos y ya y supuestamente en iglesias eso es lo que más me duele a mí porque porque están quebrantando mandamientos porque como han tolerado el pecado tanto han tolerado el pecado que el pecado en estos días es una es algo natural bien normal es más está tan normal para el cristiano moderno el pecado en sus vidas que es es parte de la misma santidad o sea es una ceguera tan bárbara que realmente wow solamente clamando a dios para que tenga misericordia y te permita ver si escuchas hoy su voz no endurezca su tu corazón realmente dios te ama y no quiere que te pierdas pero si estás regresando a egipto si tú sigues leyendo aquí tú vas a encontrar los castigos que vienen sobre esa tierra la tierra de egipto cuál es egipto donde está donde mora toda la iniquidad porque te digo que te regresas a egipto porque si tú dices mentiras pleitos contiendas o haces lo que hagas de lo malo esas cosas están en egipto esas no están en la tierra prometida están en egipto únicamente cuál tierra prometida hablo que han dejado bueno nosotros como cristianos en estos tiempos no tenemos una tierra prometida física pero si tenemos una tierra prometida espiritual cuál cuál es esta la tierra prometida espiritual donde fluye leche y miel es donde está el amor la paz el gozo paciencia amenidad bondad fe mansedumbre templanza fidelidad esa es la tierra prometida para nosotros y esa tierra en estos días no está siendo habitada esa tierra está quedándose desolada porque los cristianos modernos ya no habitan en amor los cristianos modernos ya no habitan en paz los cristianos modernos ya no hay gozo el gozo que tienen es parecido al gozo de la cantina que agarran con unos cantos movidos o algo parecido por eso es que han metido el reguetón la bachata y cuanto cosa la cumbia y todo ese tipo de cosas a las alabanzas y las rancheras y les echan sus gritos porque esas son las únicas formas y momentos de expresión de gozo que tienen porque se han salido del gozo verdadero de dios el gozo de dios es mi fortaleza es una es mucho más o sea el gozo que es el cristiano moderno tiene es igual que el gozo del mundo y hacen todas las mismas musarañas que hace cualquier persona que no conoce a dios o tenga a dios en su corazón las mismas cosas las hacen una y otra vez así me entiendes es la misma o sea el pueblo de dios se ha salido de la tierra prometida se salió de la fe se salió de la paz de la mansedumbre de la templanza de la fidelidad fidelidad esa palabra no la menciones en el cristianismo o sea simplemente no la menciones porque no existe en el cristianismo la palabra fidelidad oye esa es la única palabra que existe dios es fiel aunque nosotros seamos infieles esa palabra si no te está dando allí ningún privilegio de quebrantar mandamientos lo que pasa lo que te está enseñando que dios es inmutable dios no cambia no importa nada él no cambia él sigue siendo dios y sigue siendo el mismo aunque todos los hombres le den la espalda él sigue siendo fiel y sigue siendo dios pero te digo esa tierra prometida no se ha caminado la paz de señor jesucristo sea contigo esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a un camino arroba m e punto com también puedes visitar nuestra página de internet en triple doble un punto ministerio de exodos punto o rg ministerios éxodo quitando los tropiezos de mi pueblo quitando los tropiezos de mi pueblo